Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Hace una década Felipe Paredes tenía solo 8 años. Son imágenes de archivo de nuestro matinal. El auge no cubre esto porque el auge trabaja en base a estadísticas. Y en el caso de Felipe en realidad hay 3 casos como él que están con bien el mundo. El mío está en Chile. Y así pasó el tiempo. Si antes era un referente, hoy lo es más. Ay, que si fue una vida que por favor me ayúden. A mí me doy cuenta que está saliendo ya la mente. Allá la mente. Su columna vertebral no terminó de formarse durante la gestación, pero contra todo pronóstico médico, llegó hasta acá. El 2022 rindió la PAES y ahora celebra el puntaje máximo en la prueba de matemáticas. Entonces llegué acá, tenía muchos nervios, iba a ver el computador, iba a darle click. Justo entró mi mamá, me dijo, ¿cómo te fue? Y quería verlo yo solo, entonces le dije que se fuera. Lo vi y dije, oh, cuando ya sugi la noticia le dije que viniera. Y no, fue increíble. Felipe hoy destaca por sus mil puntos, pero también lo ha hecho en el básquetbol. Debió complementar el deporte y el estudio con sus tratamientos médicos. Y ya sabe lo que quiere estudiar. O sea, me gustaría estudiar medicina actualmente en Adeconce, sí se fue. Desde niño, en realidad, en toda mi vida he visto lo que hacen. Y es muy bonito lo que hacen, ayudar a la gente. Me ayudaron a mí y a muchos conocidos y cercanos. Entonces, en realidad, es algo que me veo haciendo. Pero no lo hizo solo. Su familia, como siempre, lo acompañó. Más aún su madre, quien recuerda algunas noches en el hospital. No con pena, sino con alegría, por el gran logro de su hijo. Felipe lleva 38 cirugías en una cantidad enorme de hospitalizaciones. Y fue difícil, fue difícil estar con él, enseñarle. Mientras las otras mamás le llevaban, no sé, películas, juegos y todas esas cosas a los niños, yo andaba recortando, no sé, cartones de colores para que Felipe aprendiera cuando era más chico a leer, a las operaciones básicas. Nos movemos algunos kilómetros. Otro puntaje máximo resaltó en el Gran Concepción. Ella es Rosario. Con solo 18 años, tiene su futuro claro. Es que yo iba en el auto y en un momento cuando ya empecé a cachar que me iban a dictar los puntajes, lo puse en altavoz. Entonces, ahí iba toda mi familia dentro del auto y escucharon, en el momento que me dijeron que fui montaje nacional. Ahora me gustaría estudiar Ingeniería Civil Biomédica en la UDEC, en la UDEC-ONCE. Entonces, ahí yo voy a postular y ese es donde más me gustaría estudiar. Pero no solo ha sido el estudio. Rosario ha realizado varias actividades artísticas, deportivas e incluso musicales, como esta. Voz que la convirtió en la ganadora del talento de Letón del 2016. No sé, que ya tenía confianza en mí misma y sabía que lo tenía que disfrutar. Pero no lo ha hecho sola y eso está claro. Su mirada, que es la misma como familia, de la vida es, lo único que no puede hacer ella es caminar. Entonces, desde eso se ha planteado la vida, entonces puede hacer todo lo otro. Entonces, yo creo que las cosas le han resultado por eso, pero ella ha tenido una familia que la ha apoyado, que la ha respaldado, que a lo mejor la ha aconsejado, pero finalmente todos sabemos que las decisiones las toma uno. Orgullo y alegría fueron parte de las emociones que presenciaron estas dos familias. Casos así en la región, hay más. De momento, esperan seguir creciendo, esta vez en la Universidad de Concepción. Gracias. Gracias. Gracias.